Venezuela para mí es calidez, alegría, paisajes, familia, es amigos, mi lugar. Venezuela en este caso para mí es el lugar donde nací, donde tengo hermosos recuerdos. Considero que el venezolano es muy alegre, es una persona que da mucho. Para mí, más allá de las vicisitudes que estén pasando, las dificultades, es el mejor lugar del mundo. Esa es Venezuela para mí. Salimos siempre de las cosas malas y las aprovechamos buenas. Tomamos todos siempre un lado positivo, vemos el vaso siempre medio lleno. Ese siempre ha sido nuestra fortaleza y creo que al mismo tiempo nuestra debilidad. Yo soy una infancia muy bonita, muy tranquila. Soy un chico realmente tranquilo, no hacía muchas locuras. Primero que nada arranqué uno de mis hobbies, o una de mis primeras pasiones fue el béisbol. Empecé jugando desde chiquito, hasta los 15 años aproximadamente jugué béisbol, que a los 15 conocí el teatro. Y me enamoré. Me enamoré totalmente del teatro, me enamoré del arte. Hice ese cambio drástico de deporte a arte. Así que bueno. Tuve una buena infancia, gracias a Dios. Está organizado mi papá, mi mamá. Tengo dos hermanos por parte de papá y dos hermanos por parte de mamá, de otro matrimonio. Ambos. Luego se unieron. Y tengo dos hermanos más de parte de papá y mamá. Mi bebé familiar, bueno, tengo tres hermanos. Mi hermana, que es la que me sigue. Luego tengo a mi hermanastro, que es el que sigue. Y luego tengo a mi hermanito, que es el más pequeño, ¿no? Karina, Yago y Alejandro. Luego tengo a mi mamá y tengo la oportunidad de tener dos padres. Mi padre que está en Venezuela y mi padre que está con mi familia allá en Barcelona, España. Ellos se fueron, va, mi padrastro, mi hermanito y mi mamá se fueron en el 2000, yo estaba aquí, 14, 15, 16, 2016. Se fueron a Barcelona, España. Mi hermana vino conmigo a la Argentina en el 2014, pero no terminó de adaptarse a la Argentina y se fue también con ellos a España. Lo que pasa es que todo fue muy rápido. Este, se me planteó el emigrar con un cuñado. Yo había llegado recién de pasar un tiempo con mi familia en provincias distintas. Donde vive mi esposa, donde vive mi familia, son provincias totalmente distintas. Y llegué y me dijeron que sí y le dije, bueno, dale, sí, me voy. Todo es que era impresionado porque siempre había dicho, nunca voy a dejar mi país. Pero, entre los gustos de países, siempre Argentina y España me han llamado la atención. Yo me fui en agosto del 2014, pero fue en enero del 2014 que se tomó la decisión definitiva. Porque hubo un miércoles, jueves, creo que fue, iba para trabajar con mi pareja de ese entonces. Y nos asaltaron. Y yo recuerdo que fue bien chistoso porque estaba medio en la calle y yo no lo podía creer. Y yo decía, otra vez, porque me han asaltado más de 17 veces. Es una mentira. En Venezuela fueron como 17 veces que me tocaron el bolsillo, el celular, perdí muchísimo. Pero ya estaba como acostumbrado, ¿no? Mucha gente me decía, Carlos, pero que no le das una cuenta de ahorros a persona, vale, y listo. Pero, nada, ese día me atracaron una vez más y fue como que miraba a mi pareja y le decía, basta, me voy, me largo. Y fue eso como que el impulso de decir, nos vamos. Duro fue después. Duro fue después al estar aquí y estar solo. ¿Por qué? Porque mi esposa quedó allá y quedó embarazada. Por eso yo volví en tres meses. Y mi hijo nace allá y yo sigo aquí. Entonces esa es la parte difícil. ¿Pudiste conocerlo? ¿Fuiste a verlo? No. ¿Todavía no? No, todavía no. Ya tiene un año y medio. No, menos. Tiene un añito y unos meses y no he podido ir a verlo. La similitud entre tu papá, Venezuela. ¿Y qué ves en él que te hace pensar tanto en tu país? Y ahí estás tocando mucha fibra. Porque nada, lo que veo en él es el hambre que pasa. Entonces es lo único que me hace traerlo. ¡Gracias! 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 No, realmente mi papá en ese sentido es muy yo, somos personas bien alegres, es muy difícil que lo veas decaído llorar, pero las fotos no mienten y se ve muy desgastado, se ve muy que claramente no sé si comerá bien y no he podido junto con mi hermano no hemos podido todavía ayudarlo al cien por ciento. Yo he sido un pilar en mi familia y eso que soy el menor de los hermanos y ellos siempre se desahogan conmigo y yo nunca con ellos, una vez lo hice, yo vi mi papá mal, no dormía, mi mamá, mi mamá no, entonces estaba mi hermana, mi hermana, que fueron con ellos dos, mi hermana lloraba y lloraba y lloraba y me partía el alma, me ponía peor el hecho de verlos así, dije más nunca. Pero por ejemplo yo a mi papá le mando, o cuando le podemos mandar, le mandamos cincuenta, setenta dólares y eso tranquilamente a él le puede durar dos a tres meses para que tengamos una idea, ¿no? Siempre y cuando él consiga, porque una cosa es tener el dinero y otra cosa es tener los alimentos, porque yo le puedo mandar setenta dólares pero no tiene donde, que lo más difícil es conseguir alimentos que pueda comer, que no sea solamente granos, que sea pollo, carne, ese tipo de cosas no se consiga a la vuelta de esquina y pues está. Mi hijo se enfermó y nada más que la consulta fueron veinte dólares, nada más que la consulta, el turno, veinte dólares y en medicación se van como treinta dólares, es mentira. Allá un paquete de pañales de diez, por decirlo así, son mil quinientos pesos. No hay manera de que tú puedas sostener a tu familia que estén cómodos con lo que enviamos. No hay forma de que le quitemos a nadie, ni el colombiano, ni el boliviano, ni el chileno, ni el peruano, no le quitamos nada a nadie, ustedes mismos, no todos, no generalizo, pero sí conozco argentinos que no quieren trabajar porque no quieren trabajar en McDonald's porque, oh, McDonald's, o no quieren trabajar en vivo ya porque, oh, pero ya. Entonces, no es que no haya trabajo, es que no quieres el trabajo. Pero un sitio donde más me incomodó fue que trabajaba en blanco, en bowling, y me tocaba limpiar todos los días, el sitio es grandísimo. O sea, a todos nos tocaba limpiar, pero el sitio es bastante grande y recuerdo que una vez yo estaba limpiando y la gente me pasaba y me pasaba y me pasaba. O sea, había espacio por donde pasar. Yo me sentí muy humillado, muy humillado, muy humillado. Termino de limpiar porque no podía, yo no podía irme. O sea, si eso, yo lo limpiaba y alguien me pasaba, tenía que limpiarlo de vuelta. Hasta que no quedara limpio y seco, no había terminado. Después me mandaron a limpiar los vidrios, estaba limpiando los vidrios y yo decía, Dios mío, tanto estudio para esto. Lo que pasa es que a veces la vida como que te mete en un espacio que se te vuelve más chiquitico, más chiquitico, más chiquitico. Y a nivel emocional, bueno, la situación en Venezuela, la situación incluso con mi esposa, estaba bastante difícil. Mi situación laboral, me sentía demasiado solo, me sentía desubicado, me sentía ya que, lo que decía hace un rato, el hecho de seguir sonriendo, para demostrarle a la gente que estoy feliz cuando realmente me estoy muriendo por dentro. Me sentí muy solo, muy solo, muy desesperado, como que no encontraba respuesta a nada. La verdad fue una estupidez. Y me pasó por la cabeza, pero así como pasó, lo cancelé. O sea, creo que soy muy cobarde para poder hacer eso y atentar contra mi vida. Yo creo que ese es el punto. Al que está allá le diría que salga, que salga porque que no tenga miedo. Es difícil la emigración, muy difícil. Y lo más difícil es alejarte de tus seres queridos. Pero si logras, con madurez y con un pensamiento realmente bien positivo de que lo haces por tu bien, te va a ir bien. Me han preguntado personas, ¿qué opinas si me voy del país? Siempre hago las preguntas. Si vienes con intención de quedarte, tráete a toda la gente que vas a extrañar. Si vienes con intención de... Simplemente por la vez la parte económica, el trabajo, pero es más fuerte para ti, los arraigos emocionales, familiares, no te vengas. No creo que recomienda a la gente que salga del país. No creo, es duro. Chicos, eso es netamente duro. De verdad, duro, duro, duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!